La figura con la que hoy voy a conversar fue mi compañero de transmisiones deportivas, pero tengo que decir que crecí escuchándolo y viéndolo en televisión. La parte que algunos no asocian es que es una figura histórica del fútbol nacional. Les hablo de Hernán Morales, exjugador del hexacampeonato histórico del Deportivo Zapriza e incluso estuvo con pantalón corto el día de la inauguración del Ricardo Zapriza. Con él tengo hoy la conversación para que nos cuente desde adentro cómo fue el hexacampeonato y la inauguración del Estadio Ricardo Zapriza. ¿Puedes darle cinco vueltas? Ya se puse a grabar y todo. Malas palabras y todo. Sí, ya salen. ¿Cómo va todo Hernán? Gracias a Dios, muy bien. Todavía estamos con salud, como dicen. Tuve el privilegio de que usted me adoptara en transmisiones, a pesar de que yo a usted lo vi. Es más, yo creo que usted arrancó en televisión. Dírenme, casi que yo estaba naciendo. ¿Usted qué año arrancó en televisión? Ya sí, formalmente, formalmente podríamos decir que fue como en el 83. Finales del 82, 83, después del Campeonato Mundial de España. Sí, imagínese que yo nací en el 84. Sí. ¿Nunca lo hubiera enojado Hernán Jones? No, es difícil, es difícil. Es que bueno, solo con las señoras se enojó. Nada más. Decime una cosa, vos llegaste a Zapriza, ¿por qué? Nosotros vivimos en Paso Ancho todavía, mi mamá que está ahí. Vive en Paso Ancho con mis hermanas. Pero ustedes eran de la zona sur, ¿no es cierto? No, no es cierto. Lo que es cierto es que mi papá trabajó con la compañía bananera, que estaba radicada en la zona sur. Mi papá era un empleado ahí, él trabajaba en la contabilidad. Y la compañía siempre, bueno, para todos los empleados siempre ha tenido cosas muy buenas. No sé ahora cómo será, pero también las destruimos. Mi mamá embarazada, primera vez, vino a mejorarse a San José. Ah, ok. Entonces fui gestado en Molfito y nacido en San José, en el Hospital San Juan de Dios. Un amigo más cercano, Danilo Acevedo, jugamos con un equipo, el Independiente San Sebastián, que organizó un señor, y nos invitó a formar parte de él. Jugamos contra Zapriza en algunas oportunidades, y un día él me llegó a decir que no habían buscado Zapriza, porque yo jugaba centro delantero, era goleador. Y entonces me dicen, ¿por qué no vamos a jugar a Zapriza? Ya yo había tenido una experiencia por ahí vaga con un compañero. Me había llevado a Zapriza, pero yo no encontré ninguna alegría ir a Zapriza. Llegaban a la sabana, José, llegaban 40 chamacos. Llegábamos, entre el equipo, digamos, ponerle que infantiles, juveniles, llegábamos 40 jugadores, y de ahí jugábamos los que estaban inscritos, ¿verdad? Vamos, Hernán, que vamos, Hernán, que vamos. Y yo les llamaba, bueno, yo voy a ir, pero yo tengo esta experiencia. Si yo voy y no me jengueo, no me pido nunca más que voy. No, no, es que vas a ir a un lugar y no te ponen, y no tocas, y no jugas, y ves a los otros jugando, que feo, ¿verdad? Que feo. Bueno, la cuestión es que me dice, un día me dice, Hernán, ya leí con Navarro. Dice que sí, que llegue, que él lo pone en el entrenamiento. Y de verdad, fui un viernes a entrenar, un viernes a entrenar. No se me olvidaba, porque fui así, fui, y de verdad, me jenguía. Y entonces, al terminar el partido, ya cuando íbamos camino a la casa, él vivía 25 metros de mi casa. Me dice, dice Navarro, que vayas el domingo a jugar a San Antonio de San Parados. Yo, está loco, ¿qué voy a ir a hacer yo ahí? ¿Qué voy a ir a hacer yo ahí? Y me dice, vamos, usted juega, usted juega, usted juega. José, no lo vas a creer. Llegamos, y me convenció, y fui, y fue. Solo once llegaron. Solo once llegamos. ¿Y te tocó de titular? Me tocó jugar, no había otro, no había otro. Y ya, jugamos el partido, y toda la cosa. Como de cuento, eso que dices, ¿cómo quedó el partido? ¿1 a 0, y quién metió el gol? Hernán metió el gol. ¿Metiste el gol? No, sea bárbaro. Y el lunes estamos en la casa. Y como a las seis de la tarde, tocan la puerta, ahí, el portoncillo, el garaje de la casa. Y ya me asomó. Él dice, ¿cómo fue mi mamá? Que hay un señor ahí, que lo busca, Navarro. ¿Navarro? ¿Qué quiere? No, no, dice, pero bueno. Y ya, fui, salí. Y me dice, Hernán, vea, este, aquí vengo a ofrecerle jugar con Zapriza. Bueno, yo estaba inscrito con ese independiente de San Sebastián. Ya hablamos con Julio. Con Julio todo está arreglado. Este, y nada más queremos que usted juegue con Zapriza. Y yo, ¿y eso? Y dice, no, ahí dice, don Ricardo estaba ayer ahí en el, ¿cómo se llama? En el estadio y lo vio jugar a usted. Y le gustó como fue, ¿sabes? Además, dice, pero ofrecemos una beca. Vamos a ofrecerle una beca. Oiga, José. 50 colones por mes. Hernán, pero usted entró. Y le digo yo, 50 colones por mes. Era un platano, ¿verdad? Llegó Marvin y empezó a darme pelota. Y ahí fui. Estamos hablando, Hernán, ya Zapriza había arrancado el hexacampeonato, ¿verdad? Creo que usted debutó como que el 72, ¿no? Yo no, yo debutó un poco antes. Yo debutó en el 70, 71, finales del 70, 71. Ya en el 71 ya yo había debutado. O sea, si agarraste todo el hexacampeonato. Así, completo. Arrancaste con una beca de 50 colones. Eso, por eso que me ofreció Zapriza. Y después... No ha millo nada. ¿Cuánto llegaste a ganar en tu mejor época, Zapriza? 350, 400. Y eso, digamos, así un bateo. ¿Cuánto estaríamos hablando hoy? 800 mil pesos. Pero digamos era una buena extra. No dependías de eso. No, no lo sé. Para mí era una gran extra. Porque yo trabajaba en la Universidad de Costa Rica. Siempre tuve que trabajar. Siempre tuve que trabajar. El fútbol era secundario. Secundario, pero servía como una ayuda económica. Hernán, pero ustedes estaban en pleno hexacampeonato. ¿Y cómo? O sea, ¿cada cuánto entrenaban y a qué parte del día? Porque todos trabajaban. Al mediodía. ¿Ustedes entrenaban? ¿Cómo era la rutina? Sí, la rutina era... Todos estábamos casi que listos en la cancha. A las 12 y 30. Eh, 11 y 30. 11 y 30. Teníamos... No tenía un permiso especial ahí. Yo salía de la Universidad, en San Pedro. Y duraba 30, 35 minutos. En aquellos momentos de llegar al Ricardo Zapriza. Y lógicamente, este... Terminábamos a la una. Ok, y ustedes terminaban, eh, mediodía y al trabajo. Y al trabajo. No, no almorzábamos. No almorzábamos. No habían almuerzos en ese tiempo. Ya más adelante, ya casi al final del tiempo, empezaron a darnos algún tipo de meriendita. Ya ese, un refresco, un emparedado, ¿verdad? Pero era saliendo y de una vez corriendo para el trabajo. Se habla mucho de los jugadores del hexacampeonato. Sí. Incluso acaba de fallecer don Edgar Marín. Yo he leído y he escuchado bellezas del juego de don Edgar Marín. ¿Quién era el mejor jugador del hexacampeonato de Zapriza? ¿El mejor? Sí. No diga Hernán, ¿verdad? No, 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 no. No, es que ese era un equipo... Ese era lo que uno puede llamar un conjunto, ¿verdad? ¿Por qué era tan bueno ese equipo? Porque los jugadores, este... Cada uno reconocía su potencial. Cada uno reconocía dónde podía ser y qué podía ser. Y hasta dónde podía ser, ¿no? Y entonces, este... ¿Qué te voy a decir? No sé, es que ese equipo... Usted tenía, digamos, a Fernando Hernández en el medio campo. Y Fernando era como un maestro, que te dictaba los tiempos, que te manejaba, que te orientaba. Tenías a un jugador como Edgar Marín, que había que darle la bola, porque él sabía que era lo que tenía que ser del último cuarto de cancha. Y a Yuva Pañagua, otro de los que... Igual, ya éramos de la misma edad, más o menos, Yuva. Pero un talento increíble, ¿verdad? Increíble. Entonces, yo no sé, lo único era como que se complementaba uno con el otro. Ahora, era puro talento, no había tanta planificación táctica. ¿O sí ya se empezaba a escuchar algo? No, sí había algo, claro que sí había, sí había. Pero también había mucha disposición de jugador a jugar, a hacer el fútbol. ¿Qué decíamos? Pasar la bola, darse de compañero mejor ubicado, cuándo tenés que soltarla, por qué tenés que soltarla ya, a dónde tenés que ir a hacer una cobertura. Todo eso te lo iban, lo ibas entendiendo, lo ibas oyendo de ellos y lo terminabas aplicando. ¿Te acordás cuando a ustedes les comunicaron que iban a inaugurar el Ricardo Zaprisa? ¿Qué recordás de eso? Bueno, eso fue... ya nosotros entrenábamos, ¿verdad? Ya el estadio venía en proceso de construcción. Nos hablaron de que iban a inaugurar el estadio y la posibilidad, bueno, que venía Guatemala, el equipo, creo que fue Comunicaciones, ¿verdad? Y decirle, todo lo que se tuvo. Estábamos muy emocionados, claro que sí. Teníamos una gran emoción porque ya era la oportunidad de inaugurar el estadio inicialmente. Con don Ricardo Zaprisa ustedes tenían una relación muy cercana, ¿o cómo era? No, don Ricardo casi no aparecía. Ah, ¿de verdad? Ya en esas instancias don Ricardo muy pocas veces lo veía, muy pocas veces. Cuando te vas del Zaprisa, he leído muchas cosas, pero usted sabe que incluso tanto rato que trabajamos juntos y todo, yo nunca se lo pregunté, creo que de manera directa. Nunca me invitaste. Lo suyo fue plata, ¿no? No, fue plata en el 78, me parece que usted se va al Zaprisa. ¿Qué llamabas vos plata? Pedías un poco más de cariño, más reconocimiento, ¿o no es así? Yo se equivocaba en esa parte. ¿No? No, yo no pedí plata. ¿Qué pediste? No, yo no pedí nada. Yo no pedí nada. ¿Y qué pasó? Fue muy duro, para mí fue muy duro. Terminó el campeonato y nos fuimos de vacaciones. Bueno, nos mandaron de vacaciones. Ya me entero la primera semana que vamos al Estadio Ricardo Zaprisa a entrenar. Estaba don José Carell, mi entrenador. Era el año siguiente. Don José Carell llegó y él llegó para hacer equipo. A mi gusto, a mi gusto, desarmó Zaprisa, pero fuimos campeón. Llego a entrenar y, José, cuando vos notas que algo pasa, todos los compas así, todos me llaman bien, como que nadie me, como que todo el mundo sabía algo que a mí no me habían comunicado. A mí me había un Eladio Gómez, que era el gerente general de Zaprisa. Eladio, usted no sabe si pasa algo conmigo. Viera que hoy llegué a funcionar y no senté, me sentí un ambiente un poco sólido. Me dice, don Jorge Guillén no lo ha dado con usted. Don Jorge Guillén ya le responde, mira, es que aquí tengo a Hernán. Entonces, dice Hernán que si le puede ser dar una cita. Don Jorge Guillén me cita el día siguiente. El día siguiente me cita, ellos tenían una carnicería ahí por el barrio de Los Ángeles. Ya llego yo y lo primero que me dice es, este... Bueno Hernán, es que hemos oído que usted quiere irse a Zaprisa. Le digo, ¿cómo? ¿Cómo que usted quiere irme a Zaprisa? ¿Cómo es eso? Sí, sí, este, que usted quiere irse, pero ¿quién dijo eso? Yo nunca he dicho eso. Entonces, eran los tiempos en que el jugador firmaba con el equipo y quedaba para toda la vida. La ficha era eterna del equipo. Era eterna del equipo. O quería usted irse, no los optaban. Quería usted quedarse y todo, chao. Cosas así por el estilo. Yo no entendía en ese momento que Zaprisa lo que quería era seguramente sacar algún dinero. Les pedí que me pusieran un monto, que me pusieran una ficha. Y fue la época en que ya, pues, no seguían Zaprisa, ¿verdad? Pero no fue una cosa que yo quería irme a Zaprisa o como algún otro que quiere decirnos, ya estoy cansado, ¿no? No, yo pensé que yo moría ahí, futbolísticamente hablando. Y para llegar a un acuerdo fue un poco difícil hasta que apareció el Cartaginés, cuando morré Luis Villanueva. Y ya me digo, no, bien, es que le den cuánto es lo que piden y me lo plantea a mí a ver qué podemos hacer. Y Cartago me hizo una buena oferta. No solo pagó lo que pedía Zaprisa, sino que me dio para más contrato, para más tiempo. Y mejorando las condiciones salariales. Entonces, te vas y te duele un cierto tiempo, te duele la forma. Yo sabía que iba a llegar ese momento. No pensé que fuera ese año, porque apenas tenía 28 años. ¿Vas a decir que a mí algo siempre me ha llamado la atención? Usted desarrolló gran parte de su carrera en la comunicación con un canal que ha tenido un nexo comercial muy marcado con la Liga Deportiva La Jolense. En su época en el 2 y ahora en Repretel. Y vieras que cuando yo veo actividades del Zaprisa y homenajes a jugadores y todo el rollo, digo, yo asocio poco a Hernán, tomando en cuenta el peso histórico que usted ha tenido en el Zaprisa. ¿Tuvo algo que ver el nexo de los medios de comunicación en los que usted trabajó? No, no creo. No, no creo. ¿Entonces? Simplemente, yo no sé. A mí me invitaron algunas veces a actividades ahí. Yo asistí en las que pude, algunas que pude. En otras, tal vez yo sentía que, no sé, que no era el momento para ir. O que no estaba para llegarme ahí. Y de repente la gente podía sentir eso, ¿verdad? Como vos decís, en canales que siempre le han transmitido más a la Liga que a Zaprisa. La gente termina diciendo que vos sos liguista, que vos sos anticaprisista. Y te van tildando por ahí. Cuando yo le digo a la gente que yo soy cartagón, nadie me cree. ¿Pero es cierto? ¿Ah? ¿Es cierto? Yo me siento más cartagón. Vas para 73. ¿Eso se puede decir o hay problema? Ya lo dijiste, ¿no? Pero estoy bien, 73. ¿Estoy bien? Voy para 73. ¿Sí? ¿Y en la tele? Híjole. ¿Hay un aparat o cómo está la cosa? No, yo me siento muy bien. A veces llegas a momentos en que vos decís, híjole. Es tanta cosa, tanto comentario, tanta competencia. Entonces dice, bueno, yo voy a concepuar mi estilo. Voy a tratar de refrescar las cosas que hay que refrescar. Más que hacerle daño a poco. Sí. Pero, güey, es un estilo, ¿verdad? Un estilo. Hay que ver hasta dónde la gente, pues, siempre ha tenido un buen criterio. Yo lo agradezco teniamente. No sé cuánto más estaré con el que yo. Si me da pelotas y... Está bien. Así tiene que ser. ¿Estás, Hernán? Igual, gracias. La verdad, Morales. Éxito. Gracias en esta conversación que hemos tenido. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias.